¡Es hora de confundir a personas con celebridades! ¿Te importaría prestarme esto? ¡Hay mucho! ¡Esto es un asalto! ¡No hagas tonterías! ¡Este pañal apesta! ¡No me apuntes con esto! Patricio estrella del noticiero sin acción. El público quiere conocer al hombre detrás de ese bebé. ¡Cielos! Nunca nadie había querido saber algo sobre mí. Mi nombre es Tony Atún. Soy de Capricornio y me gusta quitarle caramelos a los bebés. Gracias. ¡Pero qué emocionante! ¿No puedes hablar de tu vida amorosa? ¿Estás saliendo con alguien? Veo a mi oficial de libertad condicional cada semana. ¿Terminamos con el asunto del robo? Tengo mucho que hacer. Sosténme esto un segundo. Gracias. Listo. Dame un segundo. Una cangreburger para llevar. Yo la pagaré. Gracias. Regresen. Oye, serías un gran ayudante. ¿Y me lo dices a mí? Soy el segundo en todo. ¡No olvides poner en marcha el contador! ¡Vaya! ¿Una escolta policial? ¡Debe ser una superestrella! Bueno, he estado recibiendo un montón de atención últimamente. Tengo que deshacerme de estos policías. ¡Ah, te entiendo! ¿Quieres un poco de privacidad? ¡Sega un lugar ideal! ¡Bienvenidos a mi escondite secreto! Estamos transmitiendo en vivo mientras curioseamos en la mansión de un famoso. ¡Percibes! ¡Un estilo muy chic! ¡Escóndase! ¡Debe ser la policía! Ahora en el noticiero estrella sin acción, el reportero estrella responderá llamado de la... ¡Y perca Perkins con una exclusiva para el noticiero del Fondo de Bikini! Su intrépido reportero ha rastreado al infante Tony Atún hasta su escondite secreto. ¡Oye! ¿Qué? ¡Esta es mi entrevista con los famosos! ¡Esto no es un absurdo segmento sobre celebridades! ¡Es un contundente reporte criminal! ¡Noticias de famosos! ¡Reporte del crimen! ¡Noticias de famosos! ¡Reporte del crimen! ¡Ajá! ¡En guardia ladrón de noticias! ¡Toma esto, mucosa fisgona! ¡Toma esto! ¡Tengo que salir de aquí antes de que... ¡Aparezca la ley! De acuerdo, chicos. Tómense de las manos. ¡Salgan! ¡Los tenemos rodeados! ¡Oh, no! ¡Es la temida rueda de la flor! Si hubiera algún tonto que pudiera culpar por mí. ¡Oh! ¡Encantado de conocerte! ¡Y feliz cumpleaños! ¡Que tengan una buena vida! ¡Cuidado por donde caminan! ¡Oye! ¡No presiones a la prensa! ¡Quedan todos arrestados! ¡Oigan! ¡No soy un ladrón! ¡Soy un periodista! ¡Última hora! ¡Perca Perkin se ha arrestado! ¡Detalles a las once! Recibimos quejas de reporteros que acosan a los ciudadanos. ¡Nos los llevaremos a todos para interrogarlos! ¡Oh! 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 ¿Me van a entrevistar? ¡Excelente! ¡Estaré en la televisión! ¿Cómo prefieres tus rosquillas? ¿Glaseadas o espolvoreadas? Y así concluye el reporte del crimen. ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Yah! ¡El abuelo toma la curva a la par con Pan y Cara de Coral! ¡Y el abuelo gana por una nariz!